Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Hasta encontrarles! ¡Hasta encontrarles! En la Ciudad de México hay casi 5.000 personas desaparecidas. 170 de esas personas desaparecidas, sus carpetas tienen como contexto e indicios el ajusco. Es una zona boscosa, es una zona difícil, es una zona de fácil acceso para la delincuencia y es por ello que tenemos que seguir buscando aquí hasta que encontremos a todos los que tenemos que encontrar. Lamentablemente de este año para acá que estamos a punto de terminar se han escuchado muchísimos más casos. Está el caso de Leonardo Sandoval, él desapareció el 13 de mayo. Está el caso del niño de 8 años que perdió el 27 del mes pasado. Está la chica de Fátima Hernández de 16 años, también desapareció en la misma colonia. Estamos hablando de tres menores y un chico de 21 años, entonces no puede ser posible que no puedan hacer nada. Y las cámaras del C5 como siempre no sirven, entonces ya ahora sí que como familia la verdad es una desesperación, una impotencia, mucho coraje de que cómo es posible que no puedan hacer las cosas, su trabajo más bien. Estamos en la segunda jornada de búsqueda regional, Jusco 2022, y se convocan a los estados colindantes a la Ciudad de México y a colectivos pertenecientes a estos estados para hacer una búsqueda masiva de todos nuestros desaparecidas y nuestros desaparecidos. Estamos divididos en cinco células, las cuales están conformadas por familiares, instituciones, guardabosques y Comisión de Atención a Víctimas, psicólogos que también dan este acompañamiento. La Comisión Nacional y la Comisión Local de Búsqueda son quienes nos proveen de estas herramientas de trabajo, varillas, palas, rastrillos, picos y machetes que es con lo que prácticamente trabajan las familias buscadoras, buscadores. Las colectivas, las madres que nos enfrentamos a este tipo de búsquedas en campo o en vida, a veces son las asesinadas, solamente por el hecho de buscar a las personas que amamos y pues estando en campo nos enfrentamos a toda la fauna y a talamontes, al crimen organizado, simplemente a una caída, a que podamos caer de algún sitio. Por la dimensión que la Jusco tiene, esta semana solamente tuvimos dos positivos, son restos de fragmentos óseos. Hay varios puntos de interés en la Ciudad de México, donde también ya se han encontrado indicios y hallazgos. Está Tláhuac, hacia la zona obviamente de las lagunas, está el Cerro de Guerrero. Aquí es donde nos han dicho que han venido a tirar cuerpos. Fue el 26 de septiembre, fue en donde encontramos un cráneo y un femur. Los polígonos que vamos a hacer son bastante amplios, se ve que pueden pasar carros y todo eso. La intención o lo que queremos hacer en esta acción de búsqueda es, de estos terrenos amplios, tratar de encontrar o acotar principalmente las zonas de búsqueda. Bueno, estamos en Tláhuac, en una parte donde hay una compuerta de desechos o desagües. Venimos aquí porque tenemos el rastro de que la camioneta donde Luis desaparece, entra en una calle muy cercana a este lugar. Como pueden ver, la inmensidad del lugar es desolador, triste, frustrante, doloroso. Saber que en medio de todo esto es difícil encontrar a alguien y que a su vez las autoridades no se suman con lo adecuado para una búsqueda. Y que como siempre el colectivo es el que sale a caminar, el que agarra la pala. Estoy molesta porque no hay todo lo que deberíamos requerir para una búsqueda. Como un dron, binomios caninos, no hay un buzo porque la zona es de lagunas. No hay una lancha, hay muchísimas cosas que hacen falta y pareciera que no hay una buena coordinación entre fiscalía y comisión de búsqueda. No son fosas, son para recolectar agua. Pero igual hay que revistar esos ojos. Lo único que quiero decir es que mientras esta mamá tenga vida va a seguir buscando a Luis y va a seguir haciendo valer los derechos de Luis, el derecho de ser buscado. Y que no voy a parar hasta encontrarlo. No sé cómo, pero voy a seguirlo buscando.